¡Hola a todos! Otra vez Josita con un capítulo nuevo del Requiem de Chloe, la parte 11, y vamos a empezar ya. Habíamos quedado con que recibimos nuestro primer beso de Chloe. No, mentira. Teníamos que ir a buscar un árbol de frutos rojos. Y pues todavía no soporto el hecho de que... ¡Ahí está el coso! El hecho de que Chloe... ¡De que la pequeña Chloe se nos haya herido! Bueno, ¿qué había que buscar acá? Eh, sí, busquemos alrededor. Después de buscar alrededor has encontrado unas escaleras. Interesante. Eso estaba tapado con 3 kilos de... 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 de pasto, digamos. ¡Ay, mi sed! ¡Miau! ¿Qué carajo es eso? ¿Alguien? Eh... ¿Se escucha ese ruido de fondo? Por favor, discúlpenme. ¿Qué pasa, gato? No, eso tiene un cascabel ennegrecido. Esto es... ¿Puede ser el cascabel de Blanc? Eh... No parece que las manchas vayan a salir. Quizás hay una manera de limpiarlo. El cascabel... El cascabel... ¿Dónde lo encontré antes? ¿Dónde lo encontró? ¿Qué cosa es esta que no me deja pasar? Eh... Un cadáver. Un cadáver. No me recuerdo dónde fue que había encontrado el cascabel, para serles sinceras. Creo que fue en el cuarto de Chloe. El reloj marca las cinco. ¿Alguien? ¿Alguien qué? Ay... Ay... Hay una calavera colocada aquí. Ay... La calavera tiene la boca abierta de par en par. Parece como si estuviera intentando comer algo. Calavera. Chelo. ¿Deseas darle algo? No, Elena. No tengo... No tengo un chelo para darte, hijo de tu mamá. Este... Candelabro... No. Lo que yo tengo es un vio limpito. Vamos a guardar aquí ya, como para decir que hemos hecho algo. Los cajones están cubiertos con sangre. El armario ha sido destruido. Hay una huella sangrienta en el armario. Otro cadáver. Bueno... Eh... No había nada acá. Este pozo de sangre. No quiero entrar ahí. Ay... Tengo algo para... Uy, todavía tengo el cuchillo. Todavía tengo el cuchillo. Yo también tengo el cuchillo. Uy, pero... Uy, pero... Uy, pero... Puedo... Podré darle de comer el violín. Mmm... Martillo. ¿Puedo destrozar la carajada esta? Nota de lama de llaves. Nota de... O números. Un boceto. Déjame el boceto. La calavera se comió el boceto. ¿Y ahora qué? Ay... Todavía hay que darle a comer. Comer. ¿Nota de números? Dí, Perú. La calavera. Bla, 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 bla. Bueno. Bueno. Cómete todas mis cosas. De todos modos, seguro hoy no vivo. Ah, ok. Ay, cosa fea. No, 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 no. La cara... Ay, qué susto. La calavera escupió la llave de la habitación a escondida. Ha sostenido la llave de la habitación a escondida. ¿Y ahora qué? Sí, ¿ahora qué? No, no. ¿Por qué se está repitiendo esto? Ya, gracias. Ay, 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 ay. Sí, sí, sí. Este... Si mal no lo recuerdo, no había que equipar las llaves. Hace un montón que no juego esto. Ok. Ahí hay una cosita que brilla. Aquí hay... Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay una puerta. Otra puerta. ¿Qué coño es esto? Ay, ¿por qué ese candelabro está siendo tan feo? Maldición. Cuando fuertes sentimientos de odio nacen en el corazón y la mente de una persona, inevitablemente se volverá una maldición. Mientras la maldición se fortalece, gradualmente se comerá el corazón de la persona y cuando se alcanza un cierto nivel, consumirá completamente su voluntad. Orígenes de las maldiciones. A veces ocurre que el origen de la maldición, algo profundamente relacionado con la maldición, se asienta en el corazón y mente de esa persona. Aún no se ha encontrado un método para romper una maldición. Ay, pero existe la teoría de que gracias a acciones de una persona amada, puede suceder un milagro. Yo quiero mucho Chloe y bla, 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 todo el asunto, pero no me están diciendo cómo salvarla ni nada. No se abrirá, parece cerrada. Bueno, ¿qué hacemos? Un piano. Válgame, Dios. El piano ha empezado a tocar por su cuenta. ¡No! Ey, pequeño. No, es... No, eso fue descortés. Quizás debería haber dicho Michael de Alambra. ¡Este cosa me asustó! Alay, muy bien. Has logrado llegar todo el camino hasta aquí. Excelente por tu parte. Por tu parte, jovencito. ¿Quién coño eres sos vos? ¿Quién eres? Es cierto, es cierto. Aún no me he presentado, ¿verdad? Encantado de conocerte. Yo soy... Tu suegra. La maldición de Chloe. ¡Maldición! Hijo, tienes que correr. Ahora, conozcámonos mejor. Solo bromeaba. Sobre el por qué... Corre, 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 corre. Es porque te volverás mi presa. ¡Hay que correr! ¿Cómo corre esta cosa? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Michael! ¿Qué le está haciendo? Perdón. ¿Se lo está taladrando por detrás o qué? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, verga! ¡Vuelve a correr! Es que soy idiota. No había visto lo de los... ¡Ah! No había visto los corazones que estaban arriba. Y no está Chloe para que me sane. ¡Qué estúpida! ¡Ah! ¡Ah! Ahora me cura. ¡No! ¡Y chao! ¡Chao! ¡Vale mierda! ¿Qué podemos equipar? ¿Equipamos el cuchillo? Ya está equipado. No puedo hacer nada. Ocupemos... Ocupemos el violín por si acaso. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, puta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ya, entonces! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ah! ¡Ay, pero...! ¡Muévete, muévete, muévete, desgraciado mocoso! ¡Hopso! Es verdad. El verdadero cuerpo de este tipo es esta cosa. Si yo pudiera destruir esto... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Párate debajo del candelabro! Así de... Ya me mató, ¿verdad? Ya me mató, ¿verdad? ¡Ah! ¿Y qué? ¿Y ahora...? Bueno... Este... Ok, 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 ok. ¡Ay, no, no, no! No guardé. Bueno. Sigue, sigue, sigue. ¿Y qué estoy haciendo? ¡Ah! Ya se me han olvidado los botones. No puedo creerlo. Ok, la calavera se va a comer todo lo que... todo lo que le demos. Y se va a poner más fea, más fea, más fea, más fea. Aunque me gustaría ver qué pasa si le doy la mano. Ah... No. Deme la llave. Ok. ¿Me dio la llave? Ok. Ya guardé, entonces vamos a ver qué pasa si le doy la mano. Enseñémosle la mano, pues. Dios. La calavera luce satisfecha. La calavera. ¿Y ahora qué? Bueno... Me mordió la mano, pero aquí está Noy-Noy. Cúrame. Ya, eso fue todo Bueno Yo ni me acuerdo que había que hacer A ver Éntrale Ya habíamos leído esto, así que lo voy a pasar rápido La 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 ¿Qué había que hacer después aquí? Ah, y tocar el piano Se subió al piano Bueno, esto ya lo habíamos leído Leído bla 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 Vamos a guardar después ¿Quién eres? Soy tu suegro, el cosa feo que mató a tu novia Ya, 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 ya Sí, sí, corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre No, 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 sigue, sigue ¿Pero por qué? Hijo mío Ay, no Niño tonto, corre, corre, corre Bueno, no, no, Michael no tiene Ay, ya volví a perder Michael no tiene la culpa de esto Soy yo como jugadora Ya Ay, pero Tenía que haber guardado Esto va a tener que editarse Esto va a tener que editarse Esto va a tener que editarse Ándale pues No, 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 no Había que leer esta cosa O sea, no sé si es necesario leerlo, pero, digamos que ya lo leí, bueno, ahora nos vamos a subir hasta encima del pinche piano para que después no podamos salir. Sí, sí, eres Alain, eres un coso feo. Alain, horrible, 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 ni siquiera se le ve la cara porque está bien feo. A ver, sigue, 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 sigue. Aquí, casi tronando los botones. Es porque te volverás. ¡Corre, corre, corre! Justo ahora, eso era. Sí, tu suegro, no puedo huir de esto, tengo que enfrentarlo. Vamos a guardar antes de cualquier cosa. Aquí, en el 16, en el 16. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer entonces? Calavera, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pozo, ¿qué hay que hacer? Bueno, que sea lo que Chloe quiera. ¡Ah! ¡Cochina! No había que ir a tocar esa cosa. ¡No! Pero no te quedes ahí. ¡Ay! ¿Cuántos me quedan? ¿Qué estoy haciendo? ¡No se está... Ya, me volvió a matar. Me parece excelente. Muchas gracias. Estoy siendo demasiado patética con esta parte. Y es que soy demasiado, demasiado, demasiado mala con... Con el asunto de correr. ¿Qué debería pegar? Un martillo. Vamos a guardar por las dudas. Tal vez pueda con el martillo destrozar el piano o algo así por el estilo. ¡Oh! ¿Tengo que destrozar el piano? ¿Cuántas veces tengo que destrozar el piano? Eso no era lo que había que hacer, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? El piano ha sido destruido. Perdón el grito de... 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 De guerra. El martillo se ha roto. Ah. El padre de Chloe. Esa... Era esa la causa de la maldición y de todo. Entonces... Al haber destruido esto, Chloe... ¿Es libre ahora? No creo. Todavía está la cosa fea, ¿verdad? Eh... Supongo que no es suficiente. Sí, porque todavía está todo feo. Obtenido llave de la pequeña habitación escondida de entre los restos del piano. Adelante. No. ¿Qué hago con el cuchillo? Es la hora de tomar una decisión. Voy a guardar antes de que me maten de nuevo porque... Ustedes saben... ¡Gato! ¡Gato! Aquí estás. ¡Gato! Gracias. Se te quiere. Ah... Guardamos. Y... Y... Vale costra el final que se saque. Voy a... Abrirse la cerradura. No, 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 no. ¿Puedo salir? Dígame que puedo. Chloe... Yo. ¡Ah! ¡GISUS! ¡No, no! ¿Y ahora qué? Ah... ¿Me mató? ¡Ah! ¡Me mató! ¡Ah! Chloe... Chloe... Te asustes. ¡Me mató! ¡Mi bebé! Porque... Yo no puedo herirte. Ya sea una maldición o lo que sea, no cambia el hecho de que eres tú. ¡No! No hay... Posibilidad de que te asesine. ¡Ah! Eso... Está... Bien. ¡No! Ya no tienes por qué temer porque yo... ¡I love you too! Porque yo siempre... Estaré contigo. ¡No! ¡Coño! Está bien. Así que... Por favor... Por favor, no llores, Chloe. Mi... 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 Ajá. ¿El fin? ¡Ah! Final malo uno. Final malo uno. He caído en lo más bajo, querido. Ah... Ah... ¿Final malo uno? ¿Eso qué significa? ¡No! Voy a suponer que... Tenía que hacer algo más. Bueno... Voy a dejar este capítulo hasta acá. ¡Chao!